Efectivamente compañeros en estudios y a todo el auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital, a esta hora del día me encuentro en la comunidad de Los Caminos, Santa Cruz de Yohoa, donde hace un momento se ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Este aproximadamente entre 25 a 30 años de edad, al parecer lo asesinaron y lo vinieron a dejar aquí debajo de una alcantarilla. Viste una camisa gris, un jean azul y también pues anda en calcetines y está semidesnudo, esperando que venga la policía y medicina forense para hacer el levantamiento correspondiente de este cuerpo que hasta el momento está como desconocido.